A toda la comunidad de San Antonio de Prado y del municipio de Liconia quiero invitarlos para que este 26 de mayo a las 5 pm marchemos en contra de la reapertura del buacán. No queremos ver más muertes, ni más contaminación, ni más ruido, ni más destrucción de nuestra infraestructura, ni más pérdida a la calidad de vida del San Antonio de Prado y de Liconia. Es necesario que a través de la movilización social, digamos al gobierno departamental y a los gobiernos municipales que no estamos dispuestos a permitir que aquello que se nos impuso por la fuerza, que se impuso sobre la comunidad de San Antonio de Prado a través del paramilitarismo según denuncian sus habitantes, sea ahora impuesto de nuevo a través de acciones políticas de unos cuantos agentes. No queremos ver más tragedias como las que ya han ocurrido en el corregimiento y por eso hay que movilizarse. Este 26 de mayo a las 5 pm en el parque principal hay que continuar con estas luchas que vienen dando y que ya fueron efectivas en algún momento, que por eso tienen que seguir ocurriendo para evitar definitivamente que el buacán, que ha sido un dolor de cabeza y que ha sido una tragedia para esta región, vuelva a ser reabierto.